Bueno, 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 aquí estamos otro día más, vamos con una lectura intensa, pero también muy curiosa, porque vamos a adentrarnos, vamos a disfrutar de Siodo, porque Siodo es el autor de la teogonía de los trabajos y los días, que en esta edición están las dos obras. Por otra parte, ¿qué decir de Siodo? Pues que la mitología griega, esos mitos, esas historias, se iban narrando, se iban describiendo de manera oral, había una tradición oral y luego los poetas fueron los que dejaron ese legado por escrito. Tenemos que dar las gracias a Siodo, que si queréis meteros en el meollo, queréis meteros en la esencia, os recomiendo la teogonía de Siodo, también la biblioteca mitológica de Apolodoro y las fábulas mitológicas de Higino. Ya sabéis que hay numerosos autores, pero así, para ir poco a poco, estos son los que recomiendo, sobre todo Siodo y Apolodoro son fundamentales, que luego tenemos a Ovidio, tenemos a Virgilio, pero bueno. Para empezar, ya os digo que son lecturas densas, no es típico libro que lees un par de líneas y dices, ¡buah, qué fácil! No, no, esto es más complejín, es más complicado. Y muy buenos días, que también tengo que advertir, tengo que avisar que tenemos en el chat auténticos amantes de la cultura clásica y que saben un montón y que son especialistas de ello, como nuestro queridísimo Plumita de Hades. Así que si tenéis alguna duda, alguna consulta, se la tenéis que hacer a él, porque además está escribiendo, está transcribiendo las tablillas micénicas maravillosas que tú lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! Pero cuando tienes que examinarte de ello, pues no es tan bonito, ¿verdad? Pues sí, vamos a empezar hablando de cómo se habla del comienzo, de cómo nace todo. Y así empieza Hesiodo, porque Hesiodo escribe gracias a las musas, no es que él se ponga a escribir, sino que tiene el beneplácito, tiene el apoyo de las musas. Y empieza así, comencemos nuestro canto por las musas heliconeadas, que habitan la montaña grande y divina de Helicón, donde, en torno a la sombría fuente y el altar del muy poderoso Cronión, con sus delicados pies danza. Tras haber bañado su piel piel en el permeso o la hipocrene, o en el divino olmeo la cima del helicón, organizan bellos coros que llenan de placer y sobre sus pies flotan. Desde allí, cubiertas por abundante bruma, de noche al avanzar, dejan oír su hermosa voz, mientras celebran a Zeus, portador de la égida, ya sabéis que es el escudo, a la venerable Hera Argiva, que con sandalias de oro camina, a Atenea, de ojos verdes, hija de Zeus, portadora de la égida, a Febo, a Apolo, a la flechadora Artemis, a Poseidón, que recorre la tierra sacudiéndola, porque justamente el otro día me estáis preguntando, pero Poseidón se encarga de los terremotos, de los maremotos, a la venerable Temis, a Afrodita, de vivos ojos, a Hebe, coronada de oro, a la bella Dione, a Eos, al gran Helio, a la brillante Selene, la luna, al Eto, a Jápeto, al astuto Crono, a Gea, al espacioso Océano, a la negra noche y al sagrado linaje de los demás empiternos inmortales. Las musas precisamente en cierta ocasión enseñaron un bello canto a Hesiodo mientras apacentaba sus corderos al pie del divino licón. He aquí las palabras que en primer lugar me dijeron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida, pastores rústicos o probiosos seres, solo estómagos, sabemos decir muchas mentiras semejantes a verdades, pero sabemos cuando lo deseamos cantar verdades. Aquí queda reflejado completamente que Hesiodo era un pastor, era una persona humilde y su forma de describir, de relatar los acontecimientos es más, es completamente diferente a la de, por ejemplo, Homero, que Homero describe las hazañas épicas, legendarias, majestuosas de los héroes. Digamos que Hesiodo es más, y Homero es más, así dijeron las hijas bien habladas del gran Zeus, me dieron un cetro tras haber cortado un admirable retoño de florido laurel, me infundieron una voz divina para que celebrara lo venidero y lo pasado, y me incitaron a celebrar el linaje de los felices sempiternos y a cantarles a ellas mismas siempre al comienzo y al final. Pero, ¿qué me importa lo relativo a una encina o a una roca? ¡Ea tú! Comencemos por las musas, que sus himnos le alegran en el Olimpo el inmenso corazón al padre Zeus, cantando al unísono al presente, el futuro y el pasado. Incansable fluye de sus bocas su agradable palabra, brilla la morada del resonante padre Zeus al difundirse la delicada voz de las diosas, y retumba la cima del nevado Olimpo junto con las moradas de los inmortales. Y ellas son Clio, Euterpe, Talía, Melpomene, Tersicore, Erato, Polimnia, Urania y Caliope. Esta es la más destacada de todas, pues acompaña a los venerables reyes. Al que honran las hijas del poderoso Zeus y ven que desciende de los reyes vástagos de Zeus, le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel. Lo mismo pasa en la mitología nórdica con la famosa hidromiel, y suaves palabras fluyen de su boca, de modo que todos hacia él dirigen su vista cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias. Y él, hablando de un modo firme, resuelve con rapidez y sabiduría incluso una gran disputa. Y aquí empieza, ¿vale? Vamos a cambiar de párrafo. Y aquí empieza lo realmente interesante, lo realmente poderoso. Qué bien sabe leer esta mujer, ¿verdad? Pero que siga sin pinas. Es que se me ha revuelto porque han pasado muchas cosas bonitas gracias a vosotros, mis chicos. Y muchas gracias por los follows. ¿Sabes que Lorca, que tiene una serie de poemas inspirados en la teogonía de su época más joven? Lorca era un apasionado del mundo clásico. Creo que a todos los autores, artistas, se han sentido fascinados a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida, por la mitología. Porque, quieras que no, ese relato de hazañas, esas historias que te marcan, te marcan. Yo creo que todos los que estamos ahora mismo aquí hemos sentido cierto interés y nos ha latido el corazón un poco más al escuchar alguna de esas hazañas, alguna de esas historias, ¿verdad? ¿Sí? Mira, quiero comprar el cauchete y cinco. Mira, también aprovecho este espacio para recomendar los productos de Corsair. Y con el código ELANYA en Corsair, con H al final, tenéis un 10% de descuento. Hombre, 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 por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Pues ahora vamos a la amiga. Vamos a la esencia. Salud, hijas de Zeus. Concededme un canto conmovedor. Celebrad el sagrado linaje de los empiternos inmortales. Los que nacieron de Gea y del estrellado Urano. Los de la oscura noche y los que crió el salino Ponto. Decid cómo nacieron al principio los dioses, la tierra, los ríos, el mar sin límites, qué furioso se precipita con su oleaje, los brillantes astros y el amplio cielo en lo alto. Y lo que de esto surgieron, los dioses distribuidores de bienes, cómo se dividieron la riqueza, cómo se distribuyeron las esferas de influencia y cómo, por primera vez, ocuparon el sinuoso Olimpo. Contadme eso, musas que desde el comienzo habitáis las moradas olímpicas y decidme lo que hubo antes de ellos. Lamentablemente, lo que es la cosmogonía, el origen del universo, entre comillas, pues Hesiodo hace un breve resumen. Pero muy, 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 muy breve. Y aquí vamos, ¿eh? Hombre, si salimos a la calle leyendo esto, yo creo que la gente se queda anonadada y diciendo, yo también quiero, yo también quiero leer a Hesiodo. La cosmogonía, en primer lugar, existió realmente el caos, luego Gea, de ancho pecho, sede siempre firme de todos los inmortales que ocupan la cima del nevado Olimpo. Porque todos habláis de Zeus, de Posidón, que eran aquí unos pichabraba, pero es que Gea, telita marinera con ella, ¿eh? Telita marinera con su hijo, que luego se convierte en su consorte, con sus nietos y así, ¿eh? Así. Ánimo a los que vais a trabajar, que sea leve el día, un besito muy grande, muy grande para todos. Pues, en lo más profundo de la tierra, de amplios caminos, está el Tártaro, perdón, Yeros, el más bello entre los dioses inmortales, desatador de miembros, que los pechos de todos los dioses y de todos los hombres su mente y prudente decisión somete. Porque esas criaturas relacionadas con la fertilidad son Gea y Yeros, del comienzo. La petición a las musas es un clásico de los poemas antiguos. Mira la Iliada, canta o musa la ira del peliada, del peliada. Es que me cuesta un montón a veces hablar, ¿eh? No os lo voy a negar, no os lo voy a negar. Yo soy asturiana. Las gorgonas, Eureale y Esteno eran inmortales. La que no era inmortal en un principio era Medusa. ¿No? ¿Verdad? Y del caos nacieron Erebo y la Noira Noche. Como veis, son personificaciones muy oscuras. De la noche, a su vez, surgieron Eter y Emera, a los que engendró como fruto de sus amores con Erebo. Gea, primeramente, dio a luz al estrellado Urano, semejante a ella misma, para que la protegiera por todas partes, con el fin de ser así asiento seguro para los felices dioses. También alumbró a las grandes montañas, agradables moradas de las ninfas que habitan los abruptos montes. Asimismo, atrajo a la luz al estéril mar de impetuosas olas, el ponto sin el deseable amor. La pobre Medusa, qué horror de mito, pobrecita mía. Y después, acostándose con Urano, engendró a Océano, de profundas corrientes, a Zeo, a Crio, a Hiperio, que son los titanes. Muchísimas gracias, Galufita, por estos seis meses, apoyándonos por estos seis meses, creyendo lo que hacemos, un verdadero honor, un verdadero privilegio, y espero algún día poder recompensaros por todo lo que hacéis por mí. Millones, millones de gracias. Y estamos justamente en la escena en la que Urano y Gea mantienen relaciones y tienen a los titanes. Tienen a Océano, a Zeo, a Crio, a Hiperión, a Jápeto, que ya sabéis que el pobre Jápeto tiene una descendencia, que son todos unos desgraciados, a Tía, a Rhea, a Temis, a Nemusine, a Febe, Coronada de Oro y al amable Tetis. Que ya sabéis que hay dos Tetis diferentes. Bueno, hay varios nombres que se repiten, pero por ejemplo, en el caso de Tetis, tenemos a la Océanide y tenemos a la Titanide. Después de estos, nació el más joven, el astuto Crono, el más temible de los hijos, y se llenó de odio hacia su vigoroso padre. Qué curioso que los hijos pequeños, los hijos menores, son los que se rebelan contra el padre. Por otra parte, dio a luz a los Cíclopes, de orgulloso pecho, a Brontes, Estéropes y Arges, de violento ánimo, que le regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Estos eran semejantes a los dioses en lo demás, pero tenían un solo ojo en medio de su frente. La denominación de Cíclope se debía a que efectivamente en su frente había un solo ojo circular. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus obras. Además, nacieron de Geo y Urano otros tres hijos enormes y violentos que no se deben nombrar, porque se cree que si se mencionan, pues pueden hacer algo que no mole, que no guste. Coto, Briareo, Giges, hijos monstruosos, cien brazos terribles salían de sus hombros y cincuenta cabezas le habían nacido de los hombros a cada uno, sobre fuertes miembros. En su enorme cuerpo, inmensa era la poderosa Gea. Pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, los más terribles de los hijos, estaban irritados con su padre desde el comienzo, pues cada vez que iba a nacer uno de estos, Urano se lo ocultaba en el seno de Gea, sin dejarlo salir y se complacía en su mala acción. Os recuerda al acontecimiento de Cronos y Rea, ¿verdad? La monstruosa Gea en su interior se lamentaba oprimida y tramó una malvada artimaña. Tras haber creado al punto una especie de blanco acero, fabricó una granoz y explicó el plan a sus hijos. Les habló valerosa, pero afligida en su corazón. Hijos míos y de orgulloso padre, si queréis obedecerme, vengaremos el malvado ultraje de vuestro padre, pues él fue el que empezó a maquinar obras indignas. Así dijo, y como es natural, de todo se apoderó el temor, de modo que ninguno se atrevió a contestar, pero el poderoso Crono, astuto, cobrando ánimo, al punto respondió a su respetable madre, madre, te prometo que puedo realizar ese trabajo, puesto que no siento preocupación alguna por nuestro dios o padre, ya que fue el primero en maquinar obras indignas. De este modo se expresó y la monstruosa Gea mucho se alegró en su mente. Tras ocultarlo, lo colocó para la emboscada, puso en su mano una hoz de agudos dientes y le enseñó todo el engaño. Vino el poderoso Urano trayendo la noche y deseoso de amor, se echó sobre Gea y se extendió por todas las partes. Su hijo, desde la emboscada, lo alcanzó con la mano izquierda, a la vez que con la derecha tomó la monstruosa hoz larga de agudos dientes y a toda prisa segó los genitales de su padre y los arrojó hacia atrás. Estos, verdaderamente, no en vano, escaparon de su mano, pues cuantas gotas de sangre desprendieron todas las recogió Gea y, transcurrido el tiempo, dio a luz a las poderosas Erinias, ya sabéis, las enemigas de Kratos, ¿verdad? En el juego, en el juego. A los grandes gigantes, resplandecientes con el brillo de sus armas, porque sabéis que los gigantes se describen de múltiples maneras según la época. Unos hablan de criaturas monstruosas con colas de serpiente, mientras que otros hablan de caballeros ricamente ornamentados. Bueno, con largas lanzas en sus manos y a las ninfas que llaman Melias en la inmensa tierra. Los genitales, por su parte, cuando tras haberlos cortado con el acero, los arrojó lejos de la tierra firme en el ponto fuertemente batido por las olas, entonces fueron llevados a través del mar durante mucho tiempo. A ambos lados, blanca espuma surgía del inmortal miembro y en medio de aquella, una muchacha se formó. Primeramente navegó hacia la divina Citera. Luego, desde allí, se fue a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar la respetable bella diosa y bajo sus delicados pies, a ambos lados de la hierba, crecía. Afrodita, diosa nacida de la espuma y Citerea ceñida de bella corona, suelen llamarla tanto dioses como hombres, porque en medio de la espuma se formó, pero también Citerea, porque a Citerea se dirigió. Ciprogenia, porque nació en Chipre, bañada por todos los lados, y Filomédea, porque de unos genitales salió. A ella la acompañó Eros y la siguió el bello y mero al principio, cuando nació y luego cuando se fue junto a la tribu de los dioses, al Olimpo. Desde el comienzo, esta área de influencia tiene y este destino alcanzado entre los hombres y los dioses inmortales las intimidades con dancellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el afecto y la mansedumbre. A estos, su padre, el poderoso Urano, solía llamarlos titanes, injuriando a los hijos que él mismo engendró, pues acostumbraba a decir que estos, al intentar vengarse con insensatez, habían realizado una terrible acción por la que después obtendrían venganza. Que ya sabéis que luego se revela Zeus contra su padre y hay una guerra bastante larga, bastante intensa, en la que Zeus y sus hermanos los olímpicos tienen el apoyo de los hecatónquiros y los cíclopes. Porque Crono, para derrotar a su padre y tener el apoyo de Gea, liberó a sus hermanos, a los hecatónquiros y a los cíclopes, pero luego los volvió a enviar al tártaro, por lo que Gea, enfadada y destrozada, habla con Zeus para liberarlos. Y luego Zeus es bastante inteligente, bastante consciente de lo que hay y no repite los gestos, los actos de su padre y de su abuelo.